Hola, platicando con un empresario muy exitoso, comentábamos cuál será la tarea crítica de los negocios en esta era de la información. Reflexionábamos que todos los clientes tienen un exceso de información a través de internet y no sólo eso, hay una cantidad de opciones entre las cuales pueden elegir. Nosotros podemos tener un buen producto, incluso la cura del cáncer, pero si nuestros clientes no lo saben, si nuestros clientes no confían en nosotros, ¿cuál es la tarea crítica? Concluimos que la tarea crítica es el marketing. Acompáñame a ver qué es lo que entendemos por marketing y cuáles son las fases críticas leyendo este interesante artículo. Sigue esta liga para llegar al contenido y te recuerdo que puedes participar de manera gratuita en nuestro club de aprendizaje todos los miércoles a las 5 de la tarde. Gracias.